La reina Isabel II es muy estricta con cumplir las normales de la realeza, y por ello, ha decidido prohibirle algo a Meghan Markle, en las próximas navidades, se informa en distintos portales de noticias. La reina Isabel II pide a Meghan Markle que se ajuste a las tradiciones de la realeza británica. Las tradiciones de la realeza británica distan mucho de las estadounidenses, por ello, para asegurarse de que las primeras sean cumplidas por todos los miembros, la reina Isabel II advirtió a Meghan Markle que no podrá abrir sus regalos el 25 de diciembre. Lo anterior se debe a que las normas reales indican que, respondiendo a la tradición alemana de los ancestros del príncipe Felipe, los presentes deben ser abiertos. El día de Nochebuena, 24 de diciembre, durante el tradicional té de la tarde. El 25 de diciembre, los miembros de la Casa Real toman el tradicional desayuno inglés, para luego asistir a un servicio religioso con la reina Isabel II. Y como parte de la tradición, después vuelven al palacio para tomar un almuerzo en familia, en el que se incluyen platillos tradicionales como langosta, pavo asado, coles de Bruselas, zanahorias y pudín de brandy. Más tarde, la reina Isabel II da su discurso navideño. En esta nota.